¡Mira quién llegó! ¡Hola, amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Hola! Muy buenos días, amiguitos. Ya me desperté. Ya me desperté para estar aquí con ustedes en la devoción matutina para pequeños. ¡Muy buenos días a todos! Buenos días a todos, también les digo yo. Y un abrazo aquí desde la distancia. Gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompaña. Buenos días, Filomena. ¡Buenos días, tía! Bueno, ya estás lista para el devocional de hoy. Sí, tía. Hoy seguiremos aprendiendo lo que Jesús dice sobre su regreso, ¿verdad? Sí, así es, Filomena. Y el título es ¿Qué harías? Y el versículo lo encontramos en Mateo 24, 42. Mantenganse ustedes despiertos, porque no saben a qué hora va a venir su señor. Mateo 24, 42. Juguemos a ¿Qué harías tú? ¿Y cómo se juega eso, tía? Te contaré dos historias y tú me dirás qué harías tú. ¡Oh, está bien! Esta es la primera. Tienes un desorden, así que te digo, quiero que todos estos juguetes estén guardados para antes de tu cumpleaños. ¡Oh, ok! ¿Qué harías? Ay, no sé, tía, pues creo que recogería un juguete cada día o algo así, porque todavía falta un montón para mi cumpleaños. ¡Wow! O sea que te tardarías mucho. No habría prisa y el trabajo sería casi pospuesto, y quizás hasta lo olvidarías. ¡Ay, sí es posible que eso pase, tía! Esta es la segunda historia. No me gusta que tu habitación esté desordenada, así que te pido que cuando termines de jugar, guardes todos los juguetes en su lugar. ¿Qué harías tú? Ah, pues eso mismo que dijiste, tía. Guardaría todos los juguetes en su lugar después de usarlos. Muy bien, Filomena. Así aprenderías un buen hábito, y el cuarto estaría siempre ordenado. Sí, así es, tía. Jesús no dice cuándo va a regresar. Si Jesús hubiera dicho, yo vendré de nuevo dentro de dos mil años, ¿habrían trabajado tan arduamente los discípulos para contarles a todos las buenas noticias? Ay, probablemente no. Habrían pensado que no había prisa. Nosotros tenemos una tarea que hacer mientras esperamos a Jesús. Sí, muy cierto, tía. Jesús no desea que la dejemos para luego, ni que la olvidemos. Por eso no nos dice cuándo vendrá otra vez. Él quiere que estemos siempre listos. Es verdad. Siempre listos, como soldaditos de Cristo Jesús. Así mismo es, Filomena. Como soldaditos de Cristo Jesús. Siempre listos. Ay, tía. Pues debemos pedirle ayuda a Dios para siempre recordar que Él va a venir. ¿No te parece? Tienes razón, Filomena. Por eso ha llegado tu momento preferido. Ay, qué bueno, tía. Entonces, amiguitos, vamos todos a cerrar nuestros ojitos. Querido Jesús, ayúdame a recordar siempre que tú vas a venir. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Con la ayuda de Dios estaremos aquí mañana, amiguitos. Hasta pronto. Hasta pronto. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com. ¡Te esperamos! Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries